¡Al nombre de Cristo! ¡A su nombre! ¡Al nombre de Cristo! ¡A su nombre! ¡Amén! ¡Aleluya! Vamos a cantar el foro para ofrecer al Señor. ¡Aleluya! Yo sé que es un poquito tarde, pero... ¡Aleluya! Vamos a orar al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. La Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está. ¡Aleluya! Y a mi papá, de dos y tres. ¡Al nombre de Cristo! ¡A su nombre! Gloria a Jesús. Hay algo lindo de parte de Dios moviéndose en el play, ¿verdad? ¡Aleluya! Pero hay gente como que está detraído. ¡Aleluya! Que está como que el play está con ellos. ¡A su nombre! ¡Vamos a provocar que algo suceda en esta noche! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Yo siento que el Espíritu Santo me está tocando Y siento que el Espíritu Santo me está llenando Y yo lo puedo sentir Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Es que cuando Él me toca Yo siento que se va Las canta Es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma Te gusta Es que cuando Él me toca Yo siento que me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Es que cuando Él me toca Yo siento que me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! Es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma Y yo lo puedo sentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!